¡Buenas tardes a la afición de Ipica TV! Bienvenidos al show de pronósticos y transmisión para Golden Geek Field de este lunes 18 de septiembre. Aquí estoy con el señor Pascual Artiles. ¿Cómo estás amigo mío? 28 años. Buenas tardes. Y los que faltan interactuando con los deportes, los micrófonos. Amén. Dios mediante. Y con público ahora, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del planeta a través de YouTube. Amén. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos hoy en el norte de California. 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados. Tapeta normal y el pasto de la grama está firme hoy. Vamos a ver los pronósticos de Pascual de la primera a la última en orden de preferencia. Sí. Y los nuestros deseándoles mucha, pero mucha suerte en sus jugadas multicarreras y exóticas. Comienza el Early Pick 5 en la primera carrera y el ticket lo hicimos por 72 Pascual y en la cuarta el 1, que es la base en consenso de Ípica TV hoy para el Early Pick 5, para los dos Pick 6. Sí, no creo que haya mucha opción esta tarde en Golden Gate Fields, que las carreras están muy parejas. Así es. Así que hay que correr grandes riesgos y, bueno, al final del programa comentaremos el más grande de todos. La primera es en 5 y medio, Ferlon, sobre la tapeta de Utandi, pero ha compuesto el reclamo de 8 mil. Aquí la número 4 es una selección que tenemos en consenso, el ejemplar Pleasant Warning. Sí, carrera compleja. Fíjate que el público se ha decantado completamente con el número 4, por lo menos hasta lo que acabamos de ver, pero es una carrera difícil. Además, usted se arriesgó dejándole al 6 allá afuera, que es la debutante de la carrera, pero, digo en el ticket, pero bueno, decidimos abrir con la número 4. Viene a su quinta presentación, dos terceros puestos consecutivos, la última carrera fue un retorno a Golden Gate Fields, cayó tercera a tres cuerpos y medio. Alexander Chávez repite la monta y la junta con Jack Steiner está en un 29%, así que, bueno, la colocamos como primera marca. Así que, nosotros tenemos Stand for Grid, que tú la tienes como tercera opción, ejemplar discreto, de cuesta, evidentemente, ya lleva de 13-0, pero ella participó en grupos más competitivos que este y, por lo menos, estuvo allí, llegando relativamente cerca y este grupo, la verdad, es que tiene pocas esperanzas. Así que, creemos que el 5 hoy pudiera ganar, igual que el 4 tiene chance, tú tienes el Caligrafi como una opción. Sí, es que me llama, primero, me llama la atención que Jorge Bautista tenía dos, retiró a la número 1 y se queda a la número 3. La número 3 viene de un segundo a un cuerpo en su última salida, la última vez que corrió en Golden Gate Fields, intentó venirse de punta a punta y cayó tercera a cuerpo y un cuarto. Ella está acostumbrada a correr en estos lotes. Ciertamente, la junta está de 7-0, pero, bueno, el detalle es que cuando tú agarras a las 5 participantes aquí, ninguna ha hecho nada en esta pista. Entonces, ella tiene dos terceros puestos, trabajó 49 para la carrera, la tenía de tercera originalmente. Lo que pasa es que con el retiro del 1, creo que esto varía un poco y por eso coloqué el 5 como tercera marca, pero, bueno, me arriesgé a colocar la otra de Jorge Bautista en la carrera. Así es, yo tengo a Chisa Lucky Charm, el 2, ejemplar que, evidentemente, está muy bajada de categoría. Muchas veces ocurre uno de estos ejemplares que han hecho muy poco, como tú dices, porque esta es una de ellas. Sin embargo, en su penúltima, que eso fue en abril, mostró algo de velocidad y le colocan gringolas, le bajan como 10 escaños en el nivel de competencia. Es cierto que cambia superficie, pero ella debería estar recibiendo la carrera. Así que, como dice Pascual, multipliquen. Pasamos a la segunda carrera, en el barrio con precio de reclamo de 6,250, que no hayan ganado dos carreras en su campaña, misma distancia, 5 y medio fueron sobre la tapeta, otros 4 y este sigue en consenso. Chao, Kun. Sí, monta Azahel Espinosa, en su última cayó cuarta a dos cuerpos y medio. Pasa esta tarde a las manos de Azahel Espinosa, corrió el pasado 3 de septiembre, la ayunta está en 24% y la bajan también de categoría, la colocan en un claiming de 6,250 dólares, lo que pareciera darle la oportunidad de conquistar su segunda victoria de su campaña. Así es, yo coloqué, y también tú lo tienes, al ejemplar Bronze One como tercera selección, mostró velocidad en su última, cambia de superficie, vuelve la tapeta, pero en tapeta ha corrido decentemente, y este ejemplar partiendo por dentro tranquilamente puede ir a la punta, y si no lo buscan temprano, como atraviesa un buen momento, pudiera ganar de punta a punta, y ambos tenemos también a Wicklow Hills, el número 6. Sí, viene de correr en grama, cayó sexto a cuatro cuerpos y medio, esta tarde lo devuelven a la tapeta, lo bajan de distancia, porque esa última carrera fue en milla, bueno, en tapeta no es que haya mucho que destacar, tiene de 6-0, un segundo y tres terceros, pero bueno, es un grupo muy, muy, muy discreto, así que bueno, colocamos al 6 entre las marcas. Así es, así que el 1, el 4 y el 6 son los números de la carrera, el 4 como primera selección en consenso. Tercera carrera, otra vez 5 y medio fue el 11 de la tapeta, debutante y perdedor con un peso de reclamo de 12.500, un escaño más arriba que en los grupos anteriores, aquí coincidimos con el 6 Mirage Code como primera selección pascual, un ejemplo que posee velocidad, probablemente logre ganar de punta a punta esta carrera. Sí, lo subieron mucho, lo subieron de agrupación en su última salida, en un Made in Special Way de 33.000 dólares, fue su primera salida en Golden Gate Fields, cayó quinto a seis cuerpos, mostró velocidad, como dice Alfredo, y hoy lo bajan de agrupación, lo mantienen en la distancia, pero la bajan de agrupación, la colocan en 12.500, si es capaz de ir nuevamente a la punta, ya con lo que hizo en esa carrera anterior, pues podría entonces ganar esta tarde. Así es, tenemos al 3 también, Better or Better, la hija de Dancy Candy, debuta con Irving Orozco a bordo, Dana Faith Taylor, los ejercicios, podemos decir que regulares, quizá el mejorcito, el 3 de septiembre 5 fueron en un minuto, dos segundos y dos quintos desde el aparato, pero en este grupo puede ser suficiente, Faith Taylor 5% cuando debuta. Sí. Esa es la parte de... No, y tiene de 10-0 cuando debuta en Made in Claiming. Esa es la parte que desanima un poco, pero en este grupo, si el 6 no gana, aquí la cosa se pone bien complicada, tú colocaste a above the fold como una opción. Sí, bueno, también ciertamente no mostró nada en sus dos primeras salidas, pero lo bajan de agrupación, y siempre es peligroso dejar por fuera a Isidro Tamayo. Viene de correr en Golden Gate Fields el 28 de agosto, y creo que rápidamente Isidro dijo, esto es mucho para ella, vamos a bajar las 12.500. Trabajó 49-3 para esta competencia. Yo no me voy a caer con Isidro Tamayo, así que bueno, coloqué al 4 de tercera marca. Yo opté por otro debutante que es el 1, ya teníamos al 3 los dos, yo coloqué al 1, ups and downs de Ed Mugger Jr., el peor que ha trabajado en forma discreta para la carrera, pero Ed Mugger Jr. es más efectivo que Faith Taylor con los debutantes. Tiene de 17 por ciento 30 salidas, o de 4-2 cuando lo hacen reclamos, así que vale la pena lanzar ese dardo allí, quizás cae en el medio. Así que es 6-3-1 para mí, y para Pascual 6-3-4, y pasamos entonces a la cuarta, donde comienza el Golden Pick 6. El ticket de Pascual por 96. Sí, bueno, colocamos la base del número 1 en la cuarta competencia, y de ahí para abajo costó mucho decidir, pero bueno, hicimos un ticket por 96 dólares. Así es, mi ticket es por 90, el 1 en la primera como base, y el 8 en la novena como otra base. Está bien, va usted con Coco's Mom. Así, hablaremos de ella después. A ver si esta tarde finalmente gana. Bueno, yo me adelanto, hoy va a ser el día de Coco's Mom. No, no, yo creo que sí, las últimas dos carreras han sido muy buenas. Ya está en su día. Pienso tanto que decidí acompañarla con la que en teoría es la enemiga. Así es, 5 y medio fueron otra vez, la distancia, sobre la tapeta en la cuarta carrera, Donald Lass, Pascual, debe ganar, no hay velocidad en la carrera, ella es la única velocista, parte por dentro, Evin Román a bordo, la bajan de nivel. Bueno, si esta yegua no gana de punta a punta aquí, yo creo que no vale la pena ver el Pixi, sinceramente. Sí, ella fue a correr o reapareció en Golden Gate Fields el 4 de septiembre, la colocaron en grama, fracasó, cayó sexta, cuatro cuerpos y tres cuartos, montó Evin Román en esa oportunidad, que repite la monta esta tarde, presentada por Ruby Thomas. Esta yunta tiene varias opciones esta tarde en Golden Gate Fields, claramente en la sintética, donde se ha visto mejor un primero y un segundo, ya ganó en la distancia, y pienso lo mismo, yo no vi otra opción de base en todo el camino de Golden Gate Fields esta tarde, pareciera ser la base más clara para el día de hoy, esta número uno. Es la más rápida de la carrera, el 3, la yegua Motown Gall, que ambos lo tenemos, por ejemplo, es una yegua que tiene algo de velocidad, pero evidentemente ya es imposible que se le coloque al lado del 1, si el 1 parte bien, y Moro First Class, que es la otra yegua de la carrera Pascual, viene corriendo en forma positiva, pero si ven en tapeta, en tapeta no ha mostrado nada de velocidad, y creemos que el 1 va a salir adelante, y si pasa un parcial blando, ella debería aguantar, evidentemente el 4 y el 3 van a venir arremetiendo en el tramo final, pero ambos pensamos que va a ser tarde, y que el 1 ya va a estar cerca de la meta. Pasamos a la quinta carrera, una milla, ahora si cambia la distancia sobre la tapeta, en verdad, el compenso de reclamo de 6,250, comienza el AP5. Si, nos costó mucho hacer este ticket, al final por 72 dólares, dos bases dobles, pero muy complejo, todas estas carreras para el AP5 esta tarde. Así es, y esta carrera es una que se las trae, la verdad es que me arriesgué con esta, primera selección que es Plycer, pero yo me estoy basando en lo que recuerdo de ella en Goldstream Park, ella corrió aquí al inicio de su campaña, y cuando la llevaron al tiro de aliento, ella tuvo cierto éxito, en grupos discretos como este, y creemos que ahora que viene el tiro corto, y vuelve a esa distancia, ella pudiera reverdecer alguna de esas carreras. Yo me fui con Class Code, la colocan ahora en este claiming de 6,250 dólares, retorna a la pista sintética, donde no corre desde el 3 de junio, en esa oportunidad, corriendo esta misma distancia, en un grupo como este, o quizás hasta más malo que este, cayó segunda, a tres cuerpos de la ganadora, tiene un trabajo de 48,4, el más reciente fue de 1,012, parecen ser dos buenos trabajos, es una junta de 23%, y por lo que vemos aquí, si no es la primera vez que Evan Romance, se va a montar en Class Code, pues es la primera vez en un buen tiempo, porque no aparece por ningún lado, en el retrospecto, y repito, esto es una junta de 23% con Red France, así que bueno, colocamos al 5 como primera opción. Yo la tengo de segunda, y ambos tenemos a Remember Sue, después tú puedes comentar sobre Steins, que es el 3, pero Remember Sue, en su última, cuando reapareció, yo recuerdo que yo la coloqué, los pronósticos de ese día, me tocó pronosticar, y pensé que ella podía ganar la carrera, en la curva Pascual, ella se asomó, y allí se quedó asomada, ella es nieta patena de Candy Wright, pero yo creo que se parece al papá, quizás en las fotos nada más, así que el 1 con algo de chance para ganar, y tú tienes a Steins Girl 3, que es un ejemplo con chance. Sí, es que me llama la atención, ella la llevaron a correr a Golden Gate Fields, otra vez el 28 de agosto, pero la colocaron en grama, ella corrió dos veces la grama, y no ha hecho nada, cayó sexta, 10 cuerpos y un cuarto, pero el jockey la conoce muy bien, repite la monta, y las últimas dos veces que ella corrió sintética, lo hizo en una milla, y ganó con este mismo jockey. El jineta Ann Sanguinetti. Bueno, con este mismo jockey, o con ella, mejor dicho, obtuvo la victoria, y más atrás, y ustedes miran, antes de esas dos victorias seguidas, ella misma la llevó a ganar en una milla, el 13 de mayo del año pasado, en Golden Gate Fields, así que me fui por estas estadísticas, con Sanguinetti, y por eso la coloqué como una tercera opción, aquí buscando un buen dividendo, con esta Steins Girl, que definitivamente le corre a ella, y corre la sintética. Sí, tiene oportunidad Steins Girl de sorprender, aunque las dos veces que ella vio a Class Code, la vio desde atrás, Class Code la derrotó las dos oportunidades, así que bueno, es una opción de long shot. La sexta en Golden Gate Fields, un medio en Special Wait, en 6 fairlons sobre la tapeta, comienza, el late pick four, y el ticket consensuado con Matt Dinnerman, por 48 dólares, y una doble línea en la última 7 y 8, porque el 7 es la primera selección de Matt, en la última carrera. Por si se cae... Por si hoy no es el día con Cosmón, pero yo reitero que es su día. En esta sexta carrera, vamos a ver las pronósticos, tenemos al 1 y al 4 invertidos, a ti te agrada este número 1, Melanie Stiger, como primera selección. Estuvo un buen debut del 8 de julio, segunda a tres cuartos de cuerpo, Manuel Vadilla le da tiempo para colocarla por segunda vez, viene trabajando fuerte desde el 29 de julio, lo llamativo son los trabajos en ese camino, porque por aquí tiene un trabajo de 47-4, tiene otro de 59-1, otro de 1-0-0-2, después metió 59-3, y en el último la dejaron tranquilita y tiró 1-0-2. Estos trabajos son prohibitivos para este tipo de grupos, y más en un hipódromo como Golden Gate Fields, ciertamente el detalle es el puesto de partida, pero por estos trabajos, que no son uno, sino varios, trabajos buenos, yo decidí colocarla como la primera marca de la carrera. Entreviler Morningland, que tiene 8 a 1, un ejemplar que pareciera tener muchísima oportunidad, porque yo la coloqué de segunda selección, y la segunda selección tuya es Heywood, que es mi primera selección, ha corrido bien las tres veces, pero pudiera ser que esta yegua se enganche en los segundos lugares, esa es la duda aquí, pero ella tiene mucha oportunidad, y visto lo que ha hecho en uno de los ensayos, suponemos que va a salir disparada adelante, y Heywood al final vendrá a buscar la carrera, coincidimos con el 5, el hijo de Tamarando, Book and Tamo. Sí, bueno, viene a correr por primera vez la pista sintética, aquí la genética de todos los que participan aquí, si no me falla la memoria, está de tercero, este número 5, está entre las mejores genéticas de la carrera, en teoría debería hacerlo bien, sus trabajos no son tan llamativos, como los que hablamos del número 1, ni lo que ha hecho el número 4, en sus recientes participaciones, pero pareciera ser una buena opción, para colocarlo como una tercera marca, y yo después estuve allí dándole vuelta, si el 2, si el 3, incluso estuve tentado de colocar al 9, que no lo quise dejar afuera en el pick 6, porque ciertamente el 9, el trainer no debuta ganando, pero tiene la mejor genética, de todos estos caballos que van aquí, y monta a Zahel Espinosa, si lo montar otro yoke, y de repente no le presto mucha atención, pero monta a Zahel Espinosa, y se me hace peligroso, yo decidí colocarlo allí en el ticket, pero bueno, al final para la cuarta marca, me decanté por el 2, a este Potro, después de hacer su debut, quinto a tres cuerpos y medio, el día 11 de junio, en la recta final, Edwin Román hizo de todo, para que el caballo reaccionara, no lo pudo hacer en esa oportunidad, le quitan el blinker, lo castraron, le dieron tiempo después de castrarlo, para traerlo por segunda vez, viene con varios trabajos fuertes, porque él no corre desde el 11 de junio, me llama la atención los trabajos, o sea, la cantidad de trabajos que tiene para reaparecer, el trainer tiene 13% cuando presenta por primera vez, este lo tenía anteriormente Jonathan Wong, y la junta está en 34%, así que al final de los tres estos, de los que nombré allí, 2, 3 y 9, me decanté por el 2 como una cuarta opción. Bueno, yo como tengo a Cosmón como base, yo tengo al 2 y al 9 también el ticket, Classic City el 3, yo la coloqué, la de Jauregui, hija de Classic Empire, ha corrido en forma positiva en la arena, ya va a salir de ahí detrás de la velocidad, repetimos, si el 1 no gana de punta a punta la carrera, algunas de estas que estamos mencionando, incluyendo al 2 y al 9, que yo no tengo mis picks, pero que Pascual mencionó, pudiera al final avanzar y ganar la carrera. Pasamos a la séptima carrera, ejemplares con peso de reclamo de 10.500, 12.500, en una milla en la tapeta, tenemos los mismos picks, pero esta carrera, a pesar de que tenemos los mismos picks, cualquiera puede ganar esta carrera, es la verdad, Heymate, con Evin Román, no pudo en su última en el pasto, la grama de Santa Rosa, pero si ven en la tapeta, este ejemplar cuando corre, en esta superficie, lo hace bastante bien, y está bien bajado de nivel, con respecto a lo que ha corrido antes. Sí, un grupo bien, un grupo complicado, después colocamos al número 4, el que monta Santos Rivera, sexto en su última salida, tres cuerpos y tres cuartos, estamos hablando de un caballo de 8 años, pero que también lo bajan de agrupación, él tiene 9 victorias en esta pista, y luego completamos a Alfredo con el 3, y el 5, y como tú dices, fíjate que el 5, que lo dejamos de cuarto los dos, es un caballo, a mi manera de ver, bien peligroso en esta carrera, Catalino Martínez, prefirió montarse allí, él venía de montar al 6, que a algunos les gusta el 6, yo decidí no colocarlo, porque a este caballo no le gusta la tapeta, al menos que la bajada de agrupación, hoy le provoque, gustarle la sintética de Golden Gate Fields, es peligroso, monta Isabel Espinosa, pero en el caso del 5, parece estar pasando por su momento, tiene dos victorias consecutivas, y en Golden Gate Fields, la última vez que corrió, que fue el 2 de junio, lo hizo con Catalino Martínez, y ganó. Y de punta a punta, además. Sí, señor, así que es un caballo, creo que pensamos lo mismo, a la hora de colocarlo como una cuarta opción, porque aquí podría haber un buen dividendo con ese caballo. Sí, aquí hay una duda, es con los caballos de los preciados, y me refiero al 1, y al 7, el caballo Sonny Spot, un caballo que va a su salida 78, él ha ganado 7 veces la distancia, un caballo discreto, él siempre está allí amenazando, y él en una que otra ocasión ha ganado en este grupo, y lleva a Epifanio García, es peligroso, y el 7 de Twirling Derby, que es también de Guillermo Preciado, y lo lleva Irvin Orozco, y es un caballo que lo bajan de nivel, y este es un caballo que viene como amenazando, amenazando, y es peligroso también, esta carrerita se las trae, así que 2, 4, 3, pero multipliquen aquí, y en la carrera previa, ahí es donde pudiera ocurrir aquí, la hecatombe, en el pick-seed de Golden Gate Fields, pasamos a la penúltima, men en Special Weight, en una milla sobre el pasto de la grama, el 8, primera selección indiscutible, Defensor Fortes, bueno, sí, viene a correr por primera vez a Golden Gate Fields, a este también lo castraron, no corre desde el 5 de agosto, este tiene menos tiempo que el ejemplar que hablábamos anteriormente, pero va a correr en grama, no inventó su trainer, viene Ruby Thomas, otra vez en junta con Evan Roman, él viene de correr en Del Mar el 5 de agosto, antes de eso lo hizo en Santanita, el 19 de mayo y el 18 de junio, en agrupaciones en teoría, superior a esta, que le va a salir el paso esta tarde, y lo bueno es que lo mantiene en la grama, no inventa correrlo en la pista sintética, por ahí tiene un trabajo de 1-0-1, el pasado 2 de septiembre, y después le metió un trabajo de 6 ferlons en 1-14-2, claramente este número 8 debe ser el primer, a lo menos no estamos complicando mucho, multiplicando en esta carrera, y este número 8 gana galopando, o gana la carrera. Mandir Mann en sus tíquilos tiene como base, es el número 8 Defensor Fortis, y él está allá en California, y ya sabe algo más que nosotros. Lo que pasa es que yo creo que tú y yo, tú y yo seguramente observamos los mismos, en el caso del 4 y en el caso del 7, porque son dos caballos que vienen con buenos trabajos, el 7 trabajó 1-0-0-4, y el 4 trabajó 1-0-0-1, esos son trabajos muy llamativos para Golden Gate Fields. Así es, los dos lucen como amenazas, al número 8, porque es que el 8 ciertamente fuera de su debut, él en la milla todavía no ha hecho una carrera realmente positiva, la penúltima llegó a cinco cuerpos, y como está esta dupla bien ganadora, luce con mucho chance este caballo, pero pareciera que hay un espacio a que sea vulnerable, y por eso estos dos caballos tienen chance, y coloque a Mongolon Rim, el 1, un caballo que tienes al 2, Dazzle de Command, pero yo tengo el 1, porque si tú ves las carreras que él hizo en Delmar y Santanita, él llegó hasta más cerca que Defensor Fortis, cuando corrió un Median Special Weight, y eso lo hace un caballo extremadamente peligroso en esta carrera, esta contienda, o la gana el 8, o yo creo que entre las selecciones que tenemos en pantalla, va a estar el ganador que están en los tickets. Sí, una carrera complicada, fíjate que el 5 también tiene chance, el 5 hay que borrar a la última, lo llevaron a Sintética y fracasó, pero cuando corrió la grama, casi se les viene de tiro a tiro, cayó tercero a tres cuerpos y un cuarto, el número 2, hay que borrarle la última, lo colocaron en la Sintética, sexto a seis cuerpos, ahora vuelve a la grama, en la grama, él tiene un quinto en su última salida en Golden Gate Fields, pero antes de eso llegó tercero, también fue a buscar la carrera en esa oportunidad, cuando cayó tercero a tres cuerpos, esta es una carrera que se las trae, porque si el 8 no ratifica lo que en teoría son los números, aquí gana cualquiera. Así es, y hablando de cualquiera, vamos a la novena carrera de Golden Gate Field, debutante, pero es un piso de reclamar 8 mil, en una milla en la tapeta, yo pienso que hoy es el 10 de Cocos Mon, ella lleva de verdad de 52 cero, y usualmente cuando lleva estos caballos Pascual, yo hago un caballo de 52 cero, de 25 cero, 30 cero, y usualmente, o no lo coloco en los picks, o lo pongo en el cuarto pick, pero cuando yo la vi, yo dije, esta llevaba a ganar esta vez, eso fue lo que pensé cuando vi la carrera, y menos mal que la carrera es en milla, porque en alguna ocasión, ella la han corrido contra las perdedoras, porque además la pueden correr contra las ganadoras también, la han puesto contra las perdedoras en tiro corto, donde ella le cuesta, pero la pusieron a una distancia donde sus rivales, tienen problemas evidentes, para llegar a la distancia, y ella en este momento, parece que atraviesa un buen momento, las dos veces que corrió en Golden Gate, sus más recientes en la tapeta, llegó segunda, en un medio en Special Weight, y segunda en su último, donde se venía acercando contra las ganadoras, y este grupo, ella hizo 1.39, o hizo 1.41, pero yo creo que aquí ninguna de estas yeguas, puede bajar de 1.42 la milla, es la verdad, y esta yegua, si hace 1.40 hoy, o hace una carrera regular, Cocos Mon, de 53.1 al finalizar la jornada, yo dije, o coloco a todo el mundo aquí, o coloco a Cocos Mon en línea, y la ligamos como una base, y eso fue lo que hizo. No, sí, creo que tiene mucha opción de ganar, aparte que ha corrido bien, con Cristóbal Herrera, que monta esta tarde, bueno, aquí no solamente es que Cocos Mon, logre finalmente su primera victoria, sino que la Junta también se rompa al Maiden, porque andan de 23-0, y unos cuantos me imagino, con esta yegua, que ya cuenta con 5 años, y no ha podido ganar, pero pienso lo mismo, porque el número 7, que es nuestra otra marca, de las dos primeras, tampoco es que es una yegua, este es un grupo muy discreto, donde pareciera ser una buena oportunidad, para que la número 8 gane, después está el 5, que no ha corrido la milla, va a hacerlo por primera vez esta tarde, otra vez Evan Romani, Ruby Thomas, repito, una Junta interesante para hoy, y ambos colocamos al número 4, que va a montar Irving Orozco, y presenta Andy Mattis, una yegua discreta, pero ha corrido la distancia. Sí, bueno, pero esa pasaba el casting de los lanceros del zorro, de la serie. Sí, está peligroso, porque tiene 2 segundos y un tercero, en 5 salidas, en el recorrido, y de verdad que aquí, creo que está complejo esto, después de la base de la cuarta carrera, las siguientes competencias están muy complejas, esta tarde en Golden Gate Fields. Bueno, para nosotros, yo creo que va a ser el día Cocos Mom, hoy o nunca, Cocos Mom, ya lleva el 52-0, ¿qué más podemos esperar por ella? Así que los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV, ya empezamos a transmitir en vivo, carrera a carrera, la jornada de 9, hoy en Golden Gate Fields. Chao. 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 Gracias.